¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en su canal de YouTube, Nicaragua y su gente Twanny. Venimos ahora con otra historia de la vieja Managua. Hoy vamos a hablar, amigos, de los chavalos de ayer. ¿Cómo jugábamos los chavalos de ayer? ¿Verdad? Porque ahora los muchachitos de hoy, ellos creen que son genios porque andan con un celular o una tablet, ¿verdad? Y entonces ellos andan ahí y los chavalos de ahora no tienen ni amigo ni enemigo porque están encerrados, sentados en la casa. Ustedes lo ven, van a un bar y ven a una mesa de cuatro, dos muchachos con dos muchachas y los cuatro están con el teléfono. ¡Qué lindo que se mira! Si ustedes ven a los muchachos de hoy, comparado con nosotros, los viejos de ayer, los viejos de hoy y los muchachos de hoy, los viejos de hoy somos gente delgada porque corríamos, víamos a los parques. Cada barrio tenía un parque. En Santo Domingo estaba un parquecito, allá andaban en bicicleta. En Candelaria, media cuadra de mi casa, teníamos otro parque. Habían columpios, estaban los voladores. Todo había en los parques. Estaba el parque central. Andábamos corriendo. Jugábamos arriba, que era correr, andar agarrando. Habían dos grupos, ¿verdad? Un grupo de cinco con otro grupo de cinco. Había que agarrarlos a todos. Jugábamos la cuerda con las chavalas. Las chavalas ahora son como medio gorditas, ¿verdad? Y entonces viven enganchadas con el gym. Voy al gym. ¿Qué es el gym? Es el Ignacio. Entonces van al gym, no van al Ignacio, van al gym. Entonces, ¿por qué? Porque viven encerradas o sentadas, aplastadas, como decía mi mamá, jugando con el celular, chateando. ¿Y qué tal, amor? ¿Y cómo estás? Lo que eras, pues, ¿verdad? Los chavalos. Nosotros, había un señor allá en el barrio de Santo Domingo que quedaba de la iglesia de Santo Domingo, tres cuadras abajo. Se llamaba Sastrería el Nuevo Mundo. Don Mundo era un señor sastre. Entonces, él tenía como 30 bicicletas. En aquellos tiempos, tener una bicicleta le tronaba. Entonces, el señor alquilaba la bicicleta. 50 centavos media hora, un córdoba a la hora. Uno llegaba, ¿verdad? Del viejo mundo, le decíamos nosotros. Llegamos, teníamos un order book. Entonces, ya tu nombre, pularme tal, dos de la dirección de tu casa, tal lado, ¿cómo se llama tu papi y tu mamá? Y apuntaban el nombre del papi, el nombre de la mamá y la dirección. Además que Mundo conocía a los chavalos que era el hijo de fulano, el hijo de la sultana y él alquilaba la bicicleta. Indudablemente, habíamos salvajes que llevábamos la bicicleta, que nos caíamos y a la bicicleta se le quebraba un rayo, la llanta toda helada, los pedales quebrados y todas esas cosas. Entonces, como no podíamos entregarla, porque Mundo te la revisaba de pie a cabeza la bicicleta, entonces uno la dejaba tirada y está la bicicleta, viejo mundo. Ya sabía que no volvía a llegar, ya estaba colorado. Había que llegar otro muchacho para hacernos el favor, inscribirse él en el libro y poder ir a andar en la bicicleta. Ese era uno de los juegos. Entonces, uno andaba en la Managua de él, que era pequeña, andaba en la bicicleta jodiendo todo el día, ahí en las calles y todas las cosas. También jugábamos el pegue, jugábamos jambol, unas rifas de jambol que había en la Managua de antes, tremenda. Uno y uno. O sea, había una rayita que uno no podía pasarse de esa raya, de frente al otro. Jambol se llamaba. Todavía hay el único barrio que he visto en Managua que ha quedado de moda ese jambol. Es aquí por el palí de la 14 de septiembre, donde fue la P de Lache, ahí por la Santa María. Allá hay una rifa todos los domingos y adultos, y todo el mundo, gente adulta jugando el jambol. Entonces el jambol era con una pelota de tenis o una pelota de hule, y entonces uno allá y el otro aquí, un inning nada más. El que anotaba ya ganaba, pues el que abría no anotaba, y el que venía a cerrar anotaba, se acababa el juego, cazado. Jugábamos chibola. Entonces ahora yo veo que los chavalos no conocen ni la chibola, y si juegan no sé ni qué juegan. Nosotros jugábamos en una gran rueda, poníamos las chibolas ahí. Vamos de dos, dos chibolas cada uno. O vamos de tres, entonces la rueda tenía que ir haciéndose más grande para poder sacar la chibola. Tenía que tener pulso y todo eso. También se jugaba con la chibola, se jugaba la moneda. Entonces uno tiraba una moneda y le daba la monedita para sacarla de la rueda. O sea, si vos le dabas a la moneda, y la moneda saltaba, pero no salía. Entonces el que seguía te la podía sacar y ya perdiste. Pues ya perdías tu real. No había de Córdoba, no. Eran monedas de 25 centavos, cuando mucho una jugadera de chibola de achelí. De 50 centavos ya era otra cosa. Un trompo. ¿Qué quisieran los muchachos de hoy jugar un trompo? Ni siquiera los conocen, creo yo. Aquí los vendían en la Fotospor, en la calle 15 de septiembre. Había uno de Guayacán, que era durísimo ese trompo, y además de eso llevaba tornillo. En la punta del trompo era de tornillo. Había uno que nosotros le decíamos los de Pinocho, porque eran de pino, y la punta era de clavo. Entonces el que daba un trompo, bueno, un trompo Guayacán en la Fotospor valía 5 pesos, platal. Y el trompo Pinocho valía unos 50. Entonces para que el trompo no fuera tatarata, ¿qué era tatarata? Que cuando uno tiraba en el pavimento el trompo, el trompo brincaba, porque estaba, claro, era un clavo, era horrible. Entonces el dueño de un trompo Pinocho le tenía que dar con la cuneta para darle forma y que el clavo desapareciera. No el clavo, sino la punta quedara como más redondita, como la del tornillo. Ese trompo se jugaba, pero cantidades, en todos los barrios de Managua, elevábamos lechuza. La lechuza valía un 10 centavos, un real decíamos nosotros, pues 10 centavos costaba una lechuza. Ya se imaginan ustedes, el montón de hilos, andarle robando a la mamá las cedinas de hilo que estaban ahí y andarle levando lechuza. Ya cuando la lechuza estaba muy alta, entonces había que mandarle un telegrama. ¿Qué era un telegrama? Era un pedacito de papel, cualquier papel, se le hacía un hoyo en el centro y se le metía el hilo. Claro, cuando el telegrama llegaba al pegue de la lechuza, la lechuza agarraba cuerpo, se podía levantar otra vez porque allá arriba hay viento y entonces si no tiene mucho cuerpo la lechuza se tendía, empezaba a colear. Le poníamos cola también de tuco de tela. Los astres del barrio nos daban un pedazo de tela y ya para que quede más pesada la lechuza para poderla levantar. Patines, jugábamos patines, ahora andan los patines porque los chavalos andan en patines pero son estos patines ahora que son de una rueda, nada más así, una lámina así que van las ruedas ahí. Antes eran de cuatro ruedas y los patines andábamos en todos lados. Éramos chavalos más ágiles, corríamos, jugábamos, jugábamos en la noche, ahí en la calle, en la cuadra de la casa, jugábamos. Jugábamos el fusilado, ¿qué era el fusilado? En la calle se pintaba cuatro los nombres, digamos, estábamos jugando seis, se ponían las iniciales del nombre de la persona. Entonces con un cuadro, todos los cuadros ahí, el que iba a tirar la pelota para, 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 no quedaba viendo sino que se ponía de espaldas a donde estaban los nombres y ahí tiraba la pelota, a donde caía. Todo el mundo estaba pendiente, si caía en tu inicial, vos tenías que agarrarlo y buscarle cómo tirarle a uno de los que se habían salido de carrera, era hasta pegarle. El A-River era el más, el más jugado porque se armaban unas cadenas, el que agarraba, el contrincante que agarraba a uno lo llevaba a un poste. Ese poste quedaba cuidado con el que estaba ahí, que estaba preso, digámoslo así, y los amigos tenían que llegarlo a rescatar. Entonces, ¿cuál era el rescate? Solo le tocaba la mano y decía, libre, entonces ya el chaval salía y a jugar otra vez. Jugábamos a River, era un juego fuerte, de mucha carrera. Ahora no, pues los muchachos, como les vuelvo a decir, ahí están con sus celulares lindos ellos, miran, se miran. Otro juego muy bueno era que ese era pesadito, el obligate. Algún chavalo que me esté oyendo ahí, a lo mejor ahí está con nietos de los amigos, ¿verdad? Porque ya los de mi edad ya no tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Entonces tiene que ser un nieto. Entonces yo tengo a mi nieto Mauricio y no sabe lo que es jugar a obligate, ni siquiera tiene idea. Entonces le voy a explicar a mi nieto Mauricio que el obligate es que el chaval nos poníamos así, en una posición así, para abajo, y el chavano saltaba sobre uno y ese que saltaba se quedaba ahí y ahí iba y ahí iba y entonces nosotros en mi barrio Candelaria hacíamos un juego de obligate que llegábamos hasta el Cines al casa. Ida y vuelta, al día siguiente no nos podíamos levantar, todos curcuchos, así andábamos de andar jugando el obligate. Éramos juegos así, de correr, de saltar, de gritar y todo. Entonces por eso es que ahora los muchachitos viven todos gorditos, ¿verdad? Comiendo chanchadas. Nosotros, nosotros en nuestro tiempo no existía el colesterol, ni los triglicéridos, esas son locuras de ahora, de los médicos. ¿Y qué comíamos nosotros? Fritanga. Nosotros comíamos fritanga. Chancho con yuca, vigorón, había ubra, lengua en salsa, en cualquier fritanga, de eso ya hablamos nosotros y sin embargo no nunca padecimos de colesterol. Ahora te comes esas papitas fritas que venden donde venden las hamburguesas y te sale el colesterol no sé por dónde. Nos entendemos, ¿verdad? De que antes éramos sanos, pues. No había colesterol, no había triglicéridos. Ahora todo mundo, todos los hipotes tienen colesterol y triglicéridos. Entonces por eso es que les digo de que los chavalos de antes sí teníamos, convivíamos en un barrio. Por ejemplo, nosotros conocemos muchas historias, los que ya estamos viejos pues porque los barrios eran normal y costumbre de que en esquina del barrio bajo de un poste luz llegaban a sentarse los papas, los más viejos del barrio se llegaban a sentar ahí, era una pata de gallina, ahí llegaban a fumarse un cigarrito, el que estaba echándose sus trajitos se lo echaba y nosotros estábamos sentados en la cuneta oyendo los cuentos de los viejos y eran nuestros héroes de los viejos, ¿verdad? Porque nos ponían el cuento que se había robado una chavala, que la borrachera, que todas las cosas pues esas éramos más unidos. Yo comento de que los que nacimos en barrio aprendimos algo que se llama solidaridad, todos nos solidarizamos. En el barrio, por ejemplo, una señora o un señor estaba enfermo, todo el barrio le mandaba la sustancita de pollo, la sustancita de garrobo, todo para que sea el señor, o sea, que un señor enfermo o una señora enfermo en un barrio, podía recibir hasta seis, siete tacitas de sopa con su mes. Así eran los barrios de Managua y nosotros, los habitantes de esos barrios, los chavalos, en el caso nuestro pues que ya dejamos de ser chavalos hace rato, podíamos andar fregando, haciendo mandados, nos mandaban al mercado, no eran súper, eran al mercado y ahí íbamos, hacíamos las compras y todo y jugábamos todas las noches del mundo. Lo vuelvo a repetir, y ahora que jugamos el pegue y después arriba y después obligate y en la mañana estábamos jugando trompo y chivola porque el trompo no se podía jugar en la noche porque no podía verlo. Sí, es peligroso, era peligroso el trompo. Juancito, un amigo de mi barrio, un huevo en una mancha porque eso se llamaba piquemos una mancha. Entonces, ¿quién salía primero? O sea, hacían una rueda y el centro, el que cuando tiraba el trompo y quedaba más cerca de ese punto que se había puesto ahí, ese era el que salía a jugar. Perdía, ponía su trompo y empezamos y es lo que se llama famosamente al bote y al miado porque el miado era pegarle al trompo con el trompo de uno y entonces una vez uno agarraba el trompo y le daba el bote para que caminara hasta el otro lado. Se jugaba el trompo de machetazo. Ustedes van a decir, ¿y cómo es eso? Bueno, pues los chavalos que algún chavalo nos está viendo, un joven de 45 años de hoy no sabe lo que es un trompo, se lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué era? Que el que perdía, el que entraba primero de nuevo a la rueda, agarraba el trompo uno y el que lo metió era el que primero que tenía que agarraba un machete y le daba un machetazo. Prácticamente el trompo lo perdía. O trompo perdido, también estaba el huevo del trompo perdido que era meter el trompo de cualquiera de los que estábamos jugando y el que lo metía se quedaba con el trompo. Teníamos más ingenio para jugar las tiradoras. Los que andábamos cerca y nos íbamos allá a esa parte del malecón y la estación del tren ahí a tirar los garrobos, palomas, esas cosas así pues para andar a eso. Uno salía a tirar con tiradoras, ¿verdad? Y éramos chavalos sanos, jodedores, chileros, nos reíamos y fiesteros. ¿Verdad? También éramos fiesteros. Por ejemplo, ¿qué hacíamos los chavalos nosotros? Pasaba la barata. Los viejos aprovechaban que cuando pasaba la barata un día les vamos a contar qué era la barata. Pasaba la barata anunciando un muerto. Entonces el muerto, los viejos iban al muerto, aunque no lo conocieran, a jugar naipe. ¿Verdad? Esa también era una costumbre muy propia de Managua, jugar el naipe en una vela. Y el café y ahí estaba la rosquilla, la galleta simple, todo estaba ahí en esa vela. Nosotros, en el barrio nuestro había un señor que tenía un carretón y él alquilaba un equipo de sonido. ¿Verdad? No todo el mundo tenía un equipo de sonido. Entonces nosotros cuando lo mirábamos pasar, nosotros le decíamos Enrique, ¿y a dónde es la fiesta? De tal lado a tal lado. Entonces nos daban la luz que donde estaba la fiesta y nosotros íbamos a esa fiesta. Como paracaidistas, decíamos, y la invitación ahí la traemos en la espalda. Llegábamos a la fiesta, teníamos ingenio, íbamos a los cines. Y yo quiero recordar esto porque nosotros los viejos todavía añorábamos jugar un trompo. O sea, me ponen un trompo y yo juego trompo. El yo-yo, ya el yo-yo no es nuestro, o sea, no es un juego nuestro, sino que vinieron a una promoción de la Coca-Cola mexicana, ¿verdad? Y entonces vinieron los yo-yos. Entonces todo el mundo andaba con el yo-yo. El yo-yo se cambiaba, creo que eran tres, cuatro tapitas de la Coca-Cola premiadas que decía yo-yo Russell, te los agarrabas y te ibas con dos córdobas y las tres tapitas y ya te daban tu yo-yo. A practicar el yo-yo, habían concursos de yo-yo, los hacían en Cier, de Nicaragua, que es esta tienda que daba, del Banco Central, que todavía está el edificio del Banco Central, media cuadra arriba, ahí quedaba Cier, ahí en el parqueo de Cier se hacían los juegos de las competencias del yo-yo. Esos éramos los chavalos de antes, corríamos, jodíamos, éramos sanos. Ahora no, un chavalo tiene colesterol a los 20 años va a tener un chavalo con colesterol a los 20, a los 16. Imagínense ustedes, es que come chanchadas, si nosotros nos hartamos chanchadas, comíamos muchas frutas, ocotes, en el tiempo de los ocotes, verás, mandarina, mango, hasta tamarindo, grosella, ¿qué no comíamos nosotros? Había todo palo, en cualquier barrio había palos de todo eso, ahora no. Yo creo que los chavalos, los viejos, que ya no tenemos hijos pequeños, pero tenemos nietos, decirles que salgan a correr, yo a mi nieto los pongo a correr dos cuadricas de morado, porque pasa sentado todo el día con el yo-yo, con el teléfono celular, y chateándole a la novia y le dice a la novia que está ahí, no está ahí, está en otro lado, entienden, entonces las muchachas también son, a mí me dicen que las chavalas de ahora son vivas, no, 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 las chavalas vivas eran las de antes, eran chavalas de antes, porque uno tenía que, al celular ahora hasta GPS anda, no, allá anda, no es cierto que está ahí mi novio Mauricio, no está ahí, está al otro lado, porque ya no detectó las chavalas en el GPS, nosotros teníamos que hacer maravilla y brujería, señales de humo nos comunicábamos nosotros en aquellos tiempos con señales de humo, ahora no, los chavalos con el GPS que está allá, que no sé cuánto, por favor, le pierden sabor a su juventud, a su adolescencia, hay que volver a hacer eso, hay que mandar a los chavalos a correr a un parque, a andar en patineta, a la patineta, nosotros las hacíamos de tabla, ripio de tabla, le poníamos a donde le ponía el pie, balinera, la regalaba a Papucho que en paz descanse, un señor que vendía respuestas usadas, ahí en mi barrio, entonces todos los barrios andaban en patineta, no en el millo, en todos los barrios de Managua, Santo Domingo, San Antonio, San Sebastián, Cristo de Rosario, Candelaria, todos los barrios andábamos en patineta, pura madera, ahora andan patinetas que caminan solas, no se han fijado en eso, es lindo los chavalos, se montan en la patineta y andan solas, oh hombre, hagámonos serios, entonces teníamos eso, dos balineras atrás, en la tabla, montábamos el manubrio con unas armeias, ahí quedaba amarrado, y una balinera adelante era el manubrio de las patinetas, concursos de patinetas en los barrios, concursos de lechuza en todos los barrios, de handball, de béisbol, o sea, jugábamos todos los chavalos, yo por eso les digo a los muchachos, ni que me regales tu juventud, la quiero, para estar aplastado en una silla con un celéforo celular y escriben mal, y encima de que están todo el día mandando mensajes a la novia, escriben mal, y siguen mal, ¿por qué? porque andan rápido, porque le están contestando a la novia y le están contestando a la otra que no es la novia, le están tirando el cuento a la novia, ¿verdad que sí, Mauricito? Y entonces así están, ellos, ellos son chavalos viven felices, ellos viven felices su mundo, que es un mundo de letargo total, viven sentados, aplastados, sin hacer nada. Era un recuerdito pequeño, ¿verdad? para que las muchachas jugaban las prendas, a ver Marixa, me acuerdo Marixa Rodríguez, la madre de Manuelito, jugaste prendas, Marixa, ¿verdad que sí? Eran que las chavalas se sentaban con los chavalos, era un huevo bonito, ¿no? Se sentábamos sentados ahí en la cuneta del barrio y entonces una chavala agarraba, todo el mundo daba una prenda, un anillo, una chapa, qué sé yo, pues cualquier cosita y la muchacha que tenía cargo las prendas, las encerraba en un pañuelo y les daba vuelta. Entonces la muchacha sacaba a uno, decía, no lo enseñaba, ¿qué castigo merece el dueño de esta prenda? Entonces todo el mundo, que le di un beso a la fulana, que le di una patada a la otra, entonces salía. Entonces esa persona que había sido favorecida que en ese momentito salía a dar, si tenía que dar un beso, dar el beso y entonces se armaba el relajo y la cosa sana, ¿verdad? Sin guaros, porque los guaros ya son ahora, ¿verdad? Que cualquier chaval anda borracho en la calle, mi tiempo no, pues, la madre era dura, la mía, gracias a Dios, me dio con todo, ¿verdad? Y entonces así, pero esas son las cosas que hay que traer de nuevo, jugar, salgan a correr, los muchachos, en lo que ahora están con, ¿cómo estás amor? Bien y vos, ya le escribes rápido una, salta la otra en el whatsapp, porque tienen como 500 en el whatsapp y ya todo el mundo les contesta y todo el relajo, ¿verdad? que los chavalos corran para que no se engorden, para que no les dé colesterol a la papa frita, si son tan dejados que les dan colesterol a la papa frita, imagínense ustedes, no hombre, nosotros comimos chanchadas también, nada más que más natural, ¿verdad? El chancho con yuca es veneno, ahora un chancho con yuca es veneno, ni siquiera Dios, yo no me como eso, y aquí ya lo comíamos por toneladas, roquete, roquilla, todo, le hacíamos nosotros, por eso tal vez a lo mejor somos medio más sanos, ¿verdad? Porque corrimos mucho, jugamos y todas las cosas y los muchachos de ahora pues tenemos un montón de cipotes que andan en la calle y son más sentados y van a un bar como les dije al principio y están los cuatro, los dos novios y las dos novias están con celulares a quien le están chateando si ahí está el novio y la novia, no entiendo, pero ellos están chateando, entonces la novia también tiene un novio aparte, ¿verdad? y entonces están felices y contentos todos ellos. Esto es, amigos, que quería traerles un recuerdo de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, chavalos, cómo realmente disfrutábamos nuestra juventud y nuestra adolescencia. Así es que, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acuérdense de darle, a suscribirse, darle like y activen la campanita para que le llegue el aviso de que uno de estos programas está saliendo nuevamente al aire. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.